qué tal amigos este una vez más aquí andamos hoy les quiero enseñar un problema que de repente agarran las camionetas como escalay suburbans o tajos más o menos como el modelo de 2007 a 2015 más o menos que sobre la puerta trasera de que a veces levanta y a veces no se regresa o a veces tú la abres pensando que abre hasta arriba y de repente se cierra solita este un problema que tiene estas trocas es de que se dejó en los gatos y pues ya dejan de funcionar y de repente a veces abre si te puede estar pegando la cabeza o cosas así está lo que tiene que para hacer el botón para para abrirla y este y abre normalmente y ya cuando llega arriba de repente pues tú piensas que ya quedó y unos segundos después se se baja aquí presionas este botón y es para que se mantenga pues se abre más que nada y este se queda arriba pero esto lo que tiene que se está subo y baja de repente y pues te puede machucar o cosas así pegar en la cabeza esto lo que hay que hacer aquí en el botón este es de cancelarlo para que no siga haciendo eso porque a veces hasta cuando vas manejando o algo de repente se te puede abrir la puerta poquito o cosas así entonces aquí hay que presionar para apagarlo mantenlo apagado mientras tú arreglas los gatos de atrás y ya cuando los arreglas pues ya lo lo mantienes aquí aquí les voy a enseñar como ésta más o menos se abre y se cierra sola como aquí esta es paquete de abierta está cerrada aquí pero cuando presiona el botón es para que para que abra vamos a ver que es lo que hace ésta vemos como abre y se regresa solita se llega a un punto de que se cierra porque los gatos no alcanzan a levantarla como la puerta está pesada no alcanza a subir suficiente para que para que abra hasta arriba y se mantenga ahí entonces está lo que tiene que eso es lo que hace es el problema que tiene vemos hasta ahí llega cuando empezó el problema ésta la llegaba hasta arriba y se quedaba unos hasta tres segundos y después se bajaba solita y ahorita se fueron jodiendo más los gatos y ya se está ahí de levanta ahorita lo que se hizo aquí que se le canceló en el botón de frente para poder este levantarla y no se te abra accidentalmente en el camino o algo por ahí ya mientras se arregla los gatos eso es lo que se tiene que hacer y como ahorita voy a cancelar acá enfrente para poder abrir y no haya problema ahí está apagado a ver si podemos abrir acá como aquí estoy usando un metal para que pueda aguantar el peso de la puerta es el hierro del gato y aquí está para que se detenga y aquí vemos donde entra y estos son los gatos que se tienen que cambiar tiene jodido este y acá son dos son tres gatos los que se tienen que cambiar pero regularmente a veces los que se jodan son los más chiquitos aquí vemos como este como se les salió el aceite toda la presión que tiró ese puede ser que esté bueno pero simplemente cuando tú cambias los gatos es mejor que cambiarlos todos para que no después navegues que se te jodió otro y otra vez el mismo problema entonces ya no ves que los cambias todos ya este pues ya dejas de batallar en eso este es fácil de cambiar nomás quitas el el segurito este que tiene aquí arriba igual tiene otro segurito por el lado afuera igual a este es lo mismo aquí tengo un segurito en todos y este si hay que quitar el plástico este este es el plástico este y está por adentro el segurito igualmente y es nada más los ordenas o los compras y es fácil de cambiarlo no tienes que pagar a un mecánico nada y ese es el problema de las escaleyes y suburbans tajos del 2007 a 2015 más o menos eso eso es un problema que tiene bueno amigos espero les sirva este vídeo y ahí estamos nos vemos en la próxima y